Con esto lo vamos a reventar todo, no podemos, sería cargarse un país. ¿Cómo coño es posible que yo tenga micrófonos en mi puto despacho, Manuel? ¿Por qué entraste en política? Nos van a trincar en algo. ¿Qué nos van a trincar? ¿Qué nos van a trincar? Con esa cara sí que te van a trincar. Aquí lo pagas o pagas, pero qué puta mierda, te bajiste en él. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Es que el poder protege al poder.